Caminando para el Oxxo Y quiere entrar para comprar los enrolladitos Oye, ¿verdad? Oye, ¿verdad? Oye, ¿verdad? Manu, ¿cómo te vas a asustar? Con la mala cara de Apo Era Farid Era Farid Qué feo, hermano Tendríamos ahorita los campeonatos Aromatosos amarillitos, así llamativos Vas con nuestro estilacho Hermano, ¿qué estás jugando? Yo estoy con esto, hermano ¿Tú cumplidos? ¿Cumplidos? ¿Estás desenchufado esto? Trae tu mando Falcon, despierta, Falcon Falcon, escúchame Este 24 Vamos a hacer un trío Así que te quiero despierto Te quiero concentrado Te quiero enfocado Te quiero lubricado Porque nos vamos a fumar Al cartel, hermano Ya, ya Va, va, va Va, va, va Con el pie ¿Qué quieres? Chato Chato, estoy asustado Todo el día estoy pensando en eso ¿Crees que tenga chance si voy por la pierna? Hermano Hermano Escúchame Escúchame Hace calor Tranquilízate Tranquilízate Porque emanas calor Tienes que tranquilizar Pero es sapo Chato, es sapo Hermano Tienes que estar tranquilo Escúchame Tú estás preparado Tú estás listo Ya has ido a España Has entrenado ahí Has venido Este dolor Este dolor que hiciste por exas Y por tu hermano Expúlsame en la lucha Úsale el dolor El sacrificio Para conseguir esa victoria Hermano Tienes que estar tranquilo ¿Tú crees que? Sí, yo creo que sí ¿Tú crees que en verdad pueda? Yo creo que sí Sí puede Falcón ¿Tú crees que la? No ¿Ves? Falcón dice que no Que no puedo Hermano Escúchame Escúchame Mira La lucha libre Es como la vida ¿Qué? Vívela No dejes que la vida te viva ¿Ya ves hermano? Además escúchame Apu No se lo está tomando en serio Apu está relajado Apu está tranquilo Apu Apu está buscando Quien lo retire Y ese vas a ser tú ¿En serio? Tranquilo ¿En serio? Sí Opey Tranquilo papi Te amo Ustedes son locos ¿No? Apu tiene razón Yo sé que El viejo es anticuado Lo que chucha quieran Pero hasta ahora Nadie ha podido quitarle El gran campeonato Y es hora de que Nos lo tomemos en serio De verdad Y dejar de hacer Tanta estupidez Tanta huevada Tranquilo papi Yo voy a hacer el 1 En 11 a 1 ¿Me puedes soltar? No ¿Tú crees que es así de fácil? Yo ya le gané Apu Yo ya le gané la máscara Él me quitó la máscara Cuando yo andaba perdido No tengo que ir por él No tengo la necesidad Pero sabes Si tengo ganas de ir Tras la persona Que termine con su carrera De una vez Para demostrarle Que su legado No se haría con su carrera La de yo El día que le gané la máscara Y a ti te puedo sacar La mierda Cualquier día Yo me voy Mi pelo a tu bro Nadia Dores